Muy buenos días, muchísimas bendiciones. He decidido hacer este video así rapidito, no más porque hoy entré a los comentarios de YouTube y me encontré con uno que se me hizo un poco difícil explicarlo y decidí hacerle un corto video esperando que esa sea la respuesta que él desea de mi parte. Estoy aquí en mi eBay, vámonos a mis listados. Ok, el mejor ejemplo que yo encuentro para contestar a su pregunta es la siguiente. Me voy a ir a unos listados en los cuales he estado trabajando desde el día de ayer. Me voy a ir a este para darle el ejemplo. La pregunta de él fue en cuanto a los returns o devoluciones y esta es la mejor manera que tengo de contestarle. Al momento de crear su lista, se va hasta acá, a la parte de abajo. Tengan en cuenta que esta no es una lista terminada, simplemente la dejo en draft. Yo ya les he explicado anteriormente que me gusta terminar la lista desde la computadora. Ok, pero el punto es, se van todos hasta abajo una vez que hayan llenado esto. Ok, se van hasta abajo. No sé si él lo tiene en subasta o regular. Yo voy a dejar este en regular. Aquí le va a escribir el precio. Vamos a ver, $19.99, un ejemplo. Yo de nuevo llenamos toda esta parte de abajo, aquí. En esta parte de acá, le van a salir las opciones de devolución. Yo lo tengo en azul porque yo acepto retornos. Ahorita que usted vaya a su listado, ve si usted lo tiene de esta manera y qué es lo que usted prefiere. Está dando retornos usted, está aceptando devoluciones o no. Si no está aceptando devoluciones, yo le recomiendo que empiece a aceptarlas porque eso es lo que lo va a posicionar mejor en el buscador de eBay. However, esa es una decisión personal. So, donde dice opciones de devolución, van a dar click donde dice domestic. Nunca, pero nunca den click en esta. Donde dice International Returns Accepted. O al menos yo no lo recomiendo. Esto me tardaría un poco en explicar, pero le saldría el costo demasiado alto. So, de nuevo, donde dice opciones de return, van a darle solo donde dice domestic. No internacional. Unless que usted lo quiera de esa manera, pero yo no se lo recomiendo. Eso va a dar click ahí. Acá dice que yo acepto las devoluciones con 30 días, lo cual es correcto. Estas son las opciones que ustedes tienen. Tienen 30 días y tienen 60 días. En mi caso, yo doy 30 días. En esta parte de aquí, esto también ya es bastante personal. Si ustedes lo dejan como está aquí, pues se supone que eBay lo va a posicionar mejor en el buscador. Yo esto lo traté. Lo devoluciones gratis. Empezó ya a diitas. Yo lo intenté. Y empecé a tener retornos como nunca. So, decidí cancelarlo. Si usted está contento con usted mismo pagar por el retorno, por la devolución, está bien. Esto es totalmente personal. En mi caso, lo dejo con 30 días, pero el comprador paga retorno. Yo no tengo ningún problema con que tú quieras enviar el producto para atrás, pero sí con que yo pagué por eso. En algunos casos, no voy a negar, yo he decidido pagar por el label porque considero que hay honestidad en las personas. Un ejemplo es cuando a veces tú sabes que hoy recibieron el artículo, inmediatamente te contactan y te dicen, mira, no me quedó. Hay alguna manera de retornarlo. Yo me hago responsable y yo les mando el shipping label, pero es por esa razón que lo dejo de esta manera. Si yo considero que es justo hacerlo, lo hago. Si no, lo dejo que el comprador pague porque la verdad hay muchas personas que abusan del sistema y algunos de ellos no se vayan a sorprender. Se van a poner la ropa y luego van a querer devolverla y creo que eso no es ético. Pero bueno, espero de verdad haber contestado su pregunta. Se va aquí donde dice a opciones de retorno, doméstico, 30 días y yo le cambio esta parte. Pero como le dije anteriormente, eBay les recomienda que hagan free returns. Yo lo hago de esta manera. El comprador paga y pues creo que esa era tu pregunta. Pues eso es todo por el día de hoy. Esta pregunta se la quise contestar específicamente a José Blogs. Creo que se llama la cuenta, no recuerdo en este momento, pero de corazón espero te ayude mucho. Y adelante, todo se puede con Cristo que nos fortalece. Bueno, ahora sí, bendiciones para todos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina